¡Viva Nicaragua, pronto, libres! ¡Pronto, pronto, serán libres Nicaragua! Aquí estamos, aquí estamos hermanos, como todos los viernes de 6 a 8. Todos los viernes aquí, transmitiendo, ¡Viva Nicaragua, pronto, libres! Transmitiendo aquí desde el estranque de Miami, apoyando a nuestros hermanos que están luchando desde adentro, apoyándolos espiritualmente, moralmente, apoyándolos. Seguimos en la lucha, sigue, sigue la lucha de Nicaragua, sigue nuestros hermanos en lucha, los que están en lucha, de verdad, no los electoreros, no los busca huestos, no los que andan buscando el curul, los que están luchando verdaderamente en contra de la dictadura, no los que están asociados electoralmente con ella. ¡Muerta la dictadura! Dice el doctor Joboc, saluda al doctor Joboc. A todos mis hermanos que están ahí en la transmisión. ¡Viva Nicaragua Libre, viva Cuba Libre, viva Venezuela Libre, viva Latinoamérica sin populismo, sin socialismo, sin izquierdismo! ¡Viva Nicaragua sin Ortega, muerte a la dictadura, muerte al rojinegro! ¡Viva Nicaragua Libre, viva Cuba Libre! Gracias, gracias a todos nuestros hermanos que nos pasan apoyando con el vito, con el pl RGB. ¡Aquí estamos, aquí estamos, doctor! Dios bendiga Nicaragua mientras Nicaragua tenga hijos que la amen Nicaragua será libre no a los criminales en la boleta electoral en la boleta electoral no se acepta un criminal no a elección bajo represión no a elección mientras nuestros hermanos están en prisión no a elección sin condiciones no hay condiciones la dictadura la dictadura es una dictadura tiránica totalitaria lo controlan todos hasta los candidatos controlan con eso lo digo todo ¿Dónde están los desaparecidos? Moclin escucha saludos de la lucha Miami no se callan hasta que el dictador se vaya saludos allá a toda la gente de Missing Street allá en San Francisco en San Francisco ustedes sabían que hay un traje que entra en San Francisco todos los viernes se reúnen a las 6 de la tarde también en San Francisco en Missing Street saludos a todos los hermanos que están allá en San Francisco. Saludos, saludos a todos los activistas en las redes sociales, a todos los que se mantienen firmes, a todos los que no han apoyado el circo electoral. Muerte, muerte a la dictadura, muerte a la tiranía. ¡Viva el Icarabalino! ¡Y cómo mueren los sapos! ¡No se oye, no se oye! ¡Cómo mueren los sapos! ¡No se oye, no se oye! ¡No se oye! ¡Y en Miami, ¡Deportados! ¡Viva el Icarabalino! 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 Viva Nicaragua pronto libre Viva Nicaragua pronto libre Viva Nicaragua pronto libre Ahí está, ahí está, ahí está La Nicaragua es una mina de oro que todos quieren saquear Dice el doctor Hugo Todos quieren ser candidatos Para robarse el primer millón, como dice la canción Saluditos, saluditos, Lizeth Pega A Walter Blandón Calderón, Alán Marcos Sergio Silva Ernesto Avilés En la transmisión de Carlita Silvia Ramírez, saludos Aquí no se aceptan Ni pirejuacos, ni zancudos Ni pirejuacos, ni zancudos Todos los viernes ponemos Plagatox Aquí se pone Plagatox En el traque de Miami se pone Plagatox Y se riega veneno también para la cucaracha, la iguana, los camaleones Iguanodox se llama, ese sirve para todos, para los sapos, los camaleones Chau, vieja loca Aquí está Tupuchito ¡Alerta! ¡Alerta que cabina la lucha azul y blanco contra la chayocesina! No podemos ir a elecciones con criminales de lesa humanidad. No podemos ir a elecciones con violadores de derechos humanos. No podemos ir a elecciones... ¡Viva Nicaragua Libre! No podemos ir a elecciones con violadores de derechos humanos, con criminales de lesa humanidad. ¡Con torturadores del pueblo! Saluditos, saluditos a Carola Compartan la transmisión Que nos tienen retrigido Miren, miren esa Carlita Hasta el pavimento saca polvo Viva Nicaragua, pronto libre Muerte a la dictadura, muerte al rey negro No las elecciones, siguen las sanciones Sanciones, sanciones, sanciones Miren, miren No al circo electorales No a la elección bajo represión No a las elecciones bajo represión No a la elección bajo represión No a la elección con nuestros hermanos en prisión No sean sin vergüenza, hombre, renuncien Renuncien a toda esa candidatura barata A toda esa candidatura vacía A toda esa candidatura sin partido A toda esa candidatura sin tendido electoral Sin personería jurídica Lo que andamos buscando es un curul Andan en el curuleo, 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 curuleo ¡Viva Nicaragua, pronto libre! ¡Viva Nicaragua, pronto libre! ¡Viva Nicaragua, pronto libre! ¡Viva Nicaragua, pronto libre! Le arta que estamos aquí Estamos rodeado Nos tienen flanqueados Los electoreros un cambio de tono de caos no se sabe que no se sabe no se sabe que no se sabe no se sabe que no se sabe no se sabe no se sabe yo no, yo no se sabe y lo tapamos con pero dice yo no se sabe que no se sabe si, no se sabe a veces lo pago la ciudad de pasada me tiene uno a dos pero la policía no se sabe a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver Cambalache, Cambalache permuta Cambalache cambio 12 candidatos por 130 prisioneros políticos cambio, cambio, cambio permuto Cambalache 12 candidatos por 130 prisioneros políticos a la trampa, a la trampa no crean en la ley renacer después no digan que no se les avisó saluditos, saluditos a uno Rivera a unita Rivera al comandante Collado saluditos a Miguel Luz Sandoval a don Agustín Mendoza a Carola, Carola saludos iguales la ruta no crean, no crean la ley renacer la ley renacer quiere debilitar la NICA Act la ley renacer quiere debilitar la NICA Act porque adivinen quién va a ser el próximo sancionado adivinen quién va a ser sancionado Ortega el Moclín el Bachi el Bachi va a ser sancionado y va a ser sancionado directamente por la NICA Act hay que ejecutar la NICA Act no cambiarla no suavizarla no reformarla hay que ejecutarla para sancionar al Bachiller para sancionar al delincuente para sancionar al criminal para sancionar al violador de derechos humanos para sancionar al que ordena las torturas del pueblo de Nicaragua para sancionar al que tiene nuestros hermanos prisioneros políticos la ley renacer le da la prioridad a los actores políticos miren miren las redes sociales y miren como ahora están usando la palabra actores bueno la verdad que son actores porque las actuaciones de Félix ahí cuando se le corre a la policía son buenísimas lo iban a nominar para el Oscar que son actores miren y queremos pronto miren miren a Quique López, a Salvador Morales, a Irene de Cire, a Ernesto Avilés, Silvia Ramírez, la transmisión de Carlita, a Karen, a Karen Oliva, saludito Karen, Karen me salvó la vida en una de las marchas, nunca se me va a olvidar ese gesto de Karen y de su mamá que me salvaron la vida. Saludos, saludos a todos los que están entrando ahí en sintonía, a todos los que nos ven, a todos los que nos van a ver después de la transmisión, los estamos saludando aquí desde el tranque de Miami como todos los viernes, yo de prana relampaguee y hablando de lluvia, el señor nos está bendiciendo ahorita con una brisa, gloria a Dios, gloria a Dios que nos está bendiciendo, me preocupa el teléfono de Carlita, el mío no porque ya la, ya tiene como dos años el tercer teléfono que he fundido aquí desde que empezó, pero el de Carlita se mira nuevo ahí, claro, vamos a echarlo un poquito para atrás, no se mueven, no se mueven todavía que la patria los necesita, no se mueven, no se mueven, no se mueven, no se mueven, количество TELA ¡HAS! 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 TELA ¡HYA! DANFETER responsibilities! TELA ¡HAS! TELA ¡HAS! ¿Y cuál es la ruta? No se preocupen, no se preocupen hermanos Dios siempre da la solución, miren Está lloviendo pero Tenemos un arco iris Siempre las promesas de Dios se cumplen Y recuerden que de Dios el cambio viene para Nicaragua El artículo del culo es lo que queremos Hay que darme la salida, hermanos de la libre Hasta el asunto de la humanidad Necesitamos el artículo del culo De la Carta Democrática Así puede decir en la Carta Democrática Hay que declarar el ex FNN terrorista Liberación de todos los presidentes políticos Toda elección y con represión Toda elección con nuestros hermanos en prisión No enoja por empapa Ajá, sí, no, yo pensé que era la nube Pero ya, sí, es una nube No, pero va a estar toda la nube Va a estar toda la nube El ojo está cerca, no vamos más Saludos, saludos a Donari Donari Asang El ojo está cerca, no, yo venía a la ciudad Ya pasó ¡Gracias! 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 Facebook Saludito a Miguel Luz Sandoval Siempre aquí, transmitiendo de 6 a 8 desde el tranche de Miami Apoyando la liberación, demandando, pidiendo, exigiendo la liberación De nuestros hermanos prisioneros políticos Una liberación inmediata, una liberación incondicional Como algo primordial, esencial, prioritario Para cualquier tipo de proceso en Nicaragua Liberación inmediata de todos los prisioneros políticos Desmilitarización de la policía Desarme de los paramilitares Nada de eso ha ocurrido, ni ocurrirá con la tiranía El retorno de las libertades cívicas El retorno de los organismos de derechos humanos ¡Viva Nicaragua, pronto libre! ¡Viva Nicaragua, pronto libre! ¡Qué bendición, qué bendición! Miren qué bello el arco iris, cómo se puso, miren Precioso Siempre las promesas de Dios se cumplen ¡Viva Nicaragua! Languera Precisó Gracias. 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 Saludito, saludito a Leilita. Leilita Wilson. Yo vengo anunciando desde hace día la intervención de Marielmina Serazar. Las influencias, está utilizando sus influencias como congresista federal del gobierno de Estados Unidos para promover la campaña de Arturo Cruz. Y también seguimos denunciando que quieren debilitar la NICAAC, quieren suavizar la NICAAC, utilizando la ley Renacer para promover las elecciones. Utilizando la ley Renacer para forzar el proceso electoral. Para utilizar las sanciones para ayudar y apoyar a los actores políticos, entre comillas. Por eso es que ahora... ¡Viva Nicaragua pronto libre! Por eso es que ahora se están empezando a llamar actores en los medios de comunicación. Hoy sale un artículo que dice que la Alianza Cívica va a recibir más actores en su membresía. La coalición nacional también va a ampliar sus actores políticos. Están empezando a usar la palabra actores políticos porque esa es la palabra que están utilizando, esa es la descripción que les dan en la ley Renacer. Esos actores, entre comillas, entre comillas políticos de la UNAP, de la Alianza Cívica, de la coalición nacional, esos actores son los que van a recibir el apoyo diplomático del gobierno de Estados Unidos y son los que van a decidir sobre el proceso electoral en Nicaragua. Ahí lo dice la ley Renacer, no lo digo yo. La ley Renacer es una trampa para suavizar la Nicaragua. Saludos a Leilita también. Salud a Leilita también. Next song. Next song. Este 30 de mayo, aparte de la fecha, la madre de todas las marchas aquí, desde el trueno de Miami, aquí en Miami, Florida. Este 30 de mayo, viva Nicaragua Libre. Este 30 de mayo, marchamos aquí en Miami. Lleve, trueno, relampague, marchamos. Este 30 de mayo, marchamos por nuestra madre de abril. Este 30 de mayo, marchamos por nuestros hermanos asesinados. Este 30, marchamos conmemorando la sangre derramada. Este 30 de mayo, marchamos. No importa que nos boicoteen. Vamos a marchar. No importa que nos... ¿Le habéis pasado cuántos candidatos nos mandaron? Tres. Tres candidatos mandaron a boicotear la caravana. Esta vez van a venir cinco o seis a boicotear la marcha. No importa que vengan, que los manden, que llegue el boicoteo. Miami marcha este 30 de mayo. Viva Nicaragua pronto libre. Viva Nicaragua pronto libre. Viva Nicaragua pronto libre. Saluditos, saluditos, Rosy. Rosy Martinson, Dios te bendiga. Viva Nicaragua pronto libre. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saludos al Movimiento Alvarito Conrado, 19 de abril de Panamá. Saludos a los exiliados aquí de California y de Texas. Saludos a la gente de Texas, a los exiliados allá de California, de Los Ángeles, de San Francisco, a los buenos, a los buenos nada más. Saludos a los activistas, a Romel López, a Luis Calero. Saludos a la gente que está en Mission Street del día de hoy, a la gente que está allá en Los Viernes. Estamos llegando a un cuarto para las ocho, nos despedimos. Le damos las gracias a todos los que estuvieron con nosotros, a todos los que estuvieron aquí, apoyando a todos los que pasaron tocando el claxon, tocando el pito. Recuerden que Tranque Miami está aquí todos los viernes de seis a ocho, llueve el trueno de Lampae. El único, él no hay otro. No acepte imitaciones, no acepte pirateos. Viva Nicaragua pronto, libres. Gracias a nuestros hermanos de la policía que nos pasan saludando siempre. No acepte, diga no a la piratería, no acepte copia china. Este es Tranque Miami, todos los viernes de seis a ocho. Y invitar a todos los que se suman adentro a este trueno. Hola, ¿qué tal? Soy una niña. La valiente mujer ventona que a sus hijos lloraba. Y a contar como esos mismos hijos sin dudarlo han defendido. Saluditos, saluditos a él, Lord Chávez. Nos despedimos con una oración. Dios bendiga nuestra patria, Dios bendiga cada palmo del terreno, cada palmo del territorio nacional. Lo cubrimos con la sangre de Cristo. Dios nos dé la misericordia de traer justicia y libertad y democracia a nuestra tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te lo pedimos, Señor. Y lo creemos por la fe que tú nos has dado, por la misma fe que tú nos has dado, por la sangre que derramó tu Hijo también. Recuerda, Padre, que tu palabra dice que la sangre de los inocentes clama por justicia de la tierra. Le recordamos esa palabra de hoy, Padre, para que nos ayude a traer justicia a Nicaragua. No permita ya más impunidad. No permita más amnistía, ni reconciliación, ni amnistía. Los asesinos tienen que ser castigados. Los criminales tienen que ir a prisión para pagar por sus crímenes. Te bendecimos, Nicaragua, en el nombre de Jesús. ¡Viva Nicaragua pronto libre! ¡Libertad a los prisioneros políticos! ¡Libertad, libertad!